Sola entre estas tumbas me encuentro los muertos de aquí. Sola en estas tumbas. Muy temprano, no tengo nada que hacer, estoy aburrida, tengo amigos, no tengo a nadie para salir. Qué mal, qué mala vida mía tengo, muy mal. Necesito un amigo, alguien. Qué extraño, un ruido ahí. Creo que tendré que ver, será una rata. No tengo miedo, qué puede ser. Creo que se escuchó del clóset. Necesito ir a investigar, qué puede suceder. Necesito una luz. No, creo que el ruido es de acá. Ya tengo un poco de miedo, quizás sea una rata. Necesito ir con mucho cuidado. ¿Qué es eso? No, creo que lo imaginé. No era nada, no pasa nada, no hay nadie ahí. Ay no, qué río, qué es eso. No, no hay nadie ahí. No hay nadie, cálmate. No hay nadie. Necesito mucho café, estoy viendo cosas muy raras. Necesito despertar café, mucho café, mucho café. Sí, creo que no vi nada. No estoy loca, no hay nadie allí. El café es muy rico. Gracias, qué quiero. Lo alegra. this到 aquí con el tiempo. Creo que si le apague Pero quedó muy bien Porque se ve muy padre No me voy Necesitas apagar la luz Qué extraño Qué extraño Qué extraño Que no tengo luz Aquí estoy acompañada De mi hermoso fantasma Que me llegó a alegrar Hola mujer Ahora va a tocar Una canción para mí Quiero escuchar ¿Cómo un fantasma puede tocar la guitarra? ¿Por qué? Eso es magia Esto es una fantasma Que toca la guitarra Ok Vamos a escucharla Señor Veamos Señor Fantasma Estoy un fantasma Que toca la guitarra Esto que va a darte miedo Y me hace enojada Y me hace enojada Soy muy enojada Soy muy enojada Lo que llegó y me asustó Señor Fantasma Sí Yo no lo esperaba aquí Sí, porque Yo tengo un cuento ¿Por qué estoy aquí en tu casa? ¿Por qué estoy aquí en tu casa? Escuchemos Cuento Esperemos que sea Dos años pasados Dos o tres años pasados Sí Yo viví en esta casa Ah, ahora entiendo ¿Por qué está aquí? Es su casa No, mi casa Bueno, mi casa es tu casa Ah, gracias A Fantasma Amable Me encanta Sí ¿Y qué pasó? Yo fui conduciendo mi moto Y fue un accidente Ay, qué pena Doscientos Es terrible Sí No, es muy difícil Y yo Puegué Dos Mis piernas Piernas En un accidente No, muy mal Pero yo ahorita veo que usted tiene todas sus piernas ¿Cómo es posible? Estas piernas Es piernas fantasma Sí, claro Entiendo Solo así podría moverse Y caminar Como fantasma Sí Me siento muy encantada Con su compañía Al principio Con un poquito de miedo Raro Extraño Pero es interesante Tener un amigo así Me gusta Sí Está un Muy Qué gracioso Ustedes encontrarán lo más hermoso que he visto El primero y el único que he visto Tú eres la mujer más bonita de mi vida Y después de mi vida Ay, este es el más amable El más bello El más elegante Y toca la guitarra Y canta Quiero escuchar una canción de fantasma Sí, estoy muy afortunada Quiero escucharla Quiero escucharla Estoy un fantasma Estoy un fantasma Que toca la guitarra Yo no tengo miedo Hacer tu ¿Te gusta esta canción? Me gusta Me gusta Es interesante ¿Escuchaste esta canción? No, es primera vez Es una composición de usted Señor fantasma Porque nunca he escuchado Una canción así Tan improvisada También Muy bien hecha Gracias 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 Señor fantasma Soy feliz De tenerlo aquí Esto Ok Esto es muy bien Yo estoy Un fantasma Yo viví En esta casa Muchos años Pasado Y Fue un accidente Cuando yo fui Conduciendo En mi moto Y yo fui En Una coma Y ahora Estoy En el medio De El mundo Y la luz Estoy Un fantasma Y Estoy En el medio Con Un mujer Que Es Humano Y esta Mujer Vive En esta casa Ahora Y Yo no sé Que esta Mujer Sabe Que Estoy Fantasma Pero estoy Enamorado Con esta Mujer Muy Muy Bonita Muy Muy Bonita Mujer Mujer ¿Tú te Toques? Bien, bien. Adiós cerca de una noche. Estoy grabando. Cuídense. No puedo estar separado para estar juntos, dos, a dos, como uno. Siento la derecha de la hora, poneando por los huevos, de la luz de la ciudad. Libertad un vuelo en mi ciudad. Lo que estás perdiendo vida, lo que sufrimiento, puede también en estos momentos. Entra el cielo y el luz de la luz, es como el nuestro pelo en la arena. Muchos escenarios y cambiar los sonidos para ayudar. Miren como su canción. Miren. Qué limpieza. Llega a hacer algunas de las mueves, las mueves siempre. Nos vemos en el mismo día. ya está. Ya está. Ya está. Gracias. 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 Los fantasmas no pueden comer, pero el fantasma es cerca de regresando al río. Ok, por eso puede sentir un poco algunos sabores. Por ejemplo, aquí tenemos unos ricos predátanos, que quizás estos son ligeros y los puede sentir. Ah, es muy bien. Dios sea. Gracias por el comentario. Gracias, señor fantasma bella. ¿Cómo disfrutaste tu comida? Delicioso. Muy bien. Eres muy, muy rosa. Quiero sentir su mano, señor fantasma. Voy a sentir algo. No, un poco. Me gusta. Me gusta. Vamos a París. Vamos a donde estés. Me usamos. Vamos a ver. Muy bien. Gracias por ver el video 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 Lo reto es que se tome un trago, muy bien, encantado, interesante, ese es mi reto para ganar. ¿Cómo se le parece? Una partida más. ¿Y terminamos? Y terminamos grabando. Es que hay que, hay que sacar una nueva, esto tiene que quedar así si este juego es un poco tenso. Entonces vamos a intentar aquí. Ok, no sé si ha conocido esto, no sé, pero no sé, no sé, no sé, no sé, pues no sé, qué opinas de. ¿En serio? Ok, otro trago de todo. ¿Cómo sentiste el tequila solo? ¿Cómo te gustó? Sí, es muy bien. Es muy rico. ¿Por qué? Esto ha terminado. No estamos con esta partida de hoy, ¿no? Que gane el mejor. Esto es muy interesante. ¿Qué planeas mejor para cortesma y mujer? Sí, ok. Acá no pueden ser mis fichas porque están hasta abajo. Está muy difícil. ¿Tú tienes un pan grande? ¿Tienes la bula de seis? ¿Qué tienes? ¿Tienes una? No tiene, no tiene par. Sí, tengo. ¿Tú tienes? Sí, pero bajo. ¿Bajo? ¿Muy bajo? Muy bajo. Porque es alto. Sí, pues sí puede considerarse alto. Ah, mira. Quizás. Sí. 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 Muy alto. Ya parece porque el que pierda, no te hago lo de este. Ay, te siento que voy a decir yo. No sé, salgo miedo. Siempre yo, Robito, como tú, juegas. No, no puedes olvidar porque tú tienes estrategias. Y tú eres un fantasma. Y tú eres como buscando las tácticas que más te convienen para derrotarme. Yo sé, yo sé. Ay, no. Esto es una cosa increíble. Ah, muy bien. Pudiste sacar tu buena táctica. Ajá. Le estás impresionando y le está dando miedo porque creo que puedo salir un poco tan clave. Esto no se espera. Ok. Un poco. Creo que ya perdí. Ya perdí, esto es demasiado. Me salió una ficha malísima. Ah, gracias. Sí, soy amable. Pero me va a ganar. O sea, es increíble. Sí. Tengo salida. Está acabando con mi salida. No, eso no se dé. No, no se me ganaron. Ajá, ya sabía. Tengo que tomar tequila. ¡Mmm! 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 En este segundo juego a ver quién gana y luego ya... Se cuide este segundo y ya se corta la... Le voy a dar la trebaña A ver la trebaña Tome tu tequila ¡Mmm! ¡Tengo miedo! ¡Mmm! Ok, esperemos que esto sea mejor Y claro, pone usted que ganó su ficha mayor No sé, no sé No, no sé ¡No! ¡Ah, no! ¡Esto es malo para mí! ¡No, no! Yo creo que perdí otra vez ¡Está bien! ¡Muy malo! ¡Ay, bueno, ok! Por lo menos estoy un poco salvada En este sentido ¡Uy! Un poco ¡Uy! 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 Más seguida desdeGO! ¡Uy! Yo hice una leve estrategia ¡Jajaja! Leve Y lo sé como no va a funcionar Pero, ¡ah! ¡Oh, no! ¿Dónde están sus poderes, señor? ¿Dónde quedaron? No lo entiendo. ¿Qué? Me estiró mis manos. ¡Ay, señor! Eso es muy, muy, muy... Ok, bueno, vamos a poner... Vamos a poner... A ver si no. A ver si arrolla suelo. Pero no, porque tengo posibilidades en otras áreas. Ok. Necesito una mano más. Ah, no sé si... ¿Y sus manos son hermanos, señor? ¿Así? No sé, no voy a creerlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son ellos? Ah, bueno, buena táctica. Debo reconocerte, sí. Sabe mover sus fichas. Sabe mover sus fichas. Ok. Entonces, yo trato de... Ah, criss. Sí, yo sé. Es que... Que entre todas esas fichas puede ser... Puedo hacer que saque todas esas fichas y yo perder. Es una cosa que me puede pasar y ya va a suceder. Sí. 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 Ya sabía. Esto no era bueno. 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 Si bien que te ayude con esta. Porque era muy complicado. Bíjalo. No era bueno. Sí. Ñ-y. Sabe pensar muy bien. Está mediando su estrategia. No sé. Ok. Es bien. Es bien, es bien señorение. Es bien. Ahí le da. Esta Esta creo que puede ser Puede ser peligroso Para mi Ah porque esto lleve Oh no Esas las vamos a poner así Porque normalmente esas van así Vamos a poner así Yo sé que si tiene Si tiene estas Tiene casi todos Casi todos Casi Quieren que yo noten Oh no me digan esto No lo puedo creer Esto fue algo que yo noten Ah Ok Creo que este juego Se puede ser mío Si Si creo que es Que bueno Es increíble porque Digamos que Va a tener como recompensa Por perder Va a ser un poco su recompensa señor Si Tome su tequila Ah Ok ¿Listo? Si Ya Ya Si A ver Que se grabe tomando su tequila Y Ah No sé si Tu eres una Bactera muy Buena cosa No 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 Mm No No Bravo Este sabe Tiene ese don de tomar tequila ¿Ok? Creo que ya No Eso ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sabe? Se grabó, no sé... ¡Sí! Yo no creo que fuimos en el... en el... en el... ¿En el qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo pusiste? Sí, pero tú te fuiste para allá? ¿No tenías que poner eso? ¡Ay, mi asma! ¡Sí! ¡En este lado! ¡Mmm! ¡No sé! ¿Vamos a caminar? ¡En este lado, sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Eso es tan lindo! ¡No! 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 Si encontramos las arenas, también pueden estar ahí. Las dunas de Zambalachuncán. Ahorita vamos a proceder a subir las montañas de Alhambra. Espero que les guste. Es como pura arena. Es super finita. Si, es como la playa. Parece como una arena de playa. Que loco, no? Si. Yo estoy... Como la nieve, pero... Porque mira, te hundes. Entonces necesitamos unas botas también. Si. Es muy loco esto. Es como... Estoy... Pensando... ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Esto es un natural. Es un hábitat natural. Yo creo que... Una vez fue agua aquí. ¿Tú crees? Si. Y se convirtió en esto. Muchos años pasados. ¿Tú crees? Y después, cuando... Se quedó. Se quedó. Cuando el clima cambió. Se quedó. Y se quedó pura arena. Y arena. Porque solo agua puede hacer arena como este. Es raro, ¿verdad? Si. Oh! Me cansé. Ya 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 me cansé. Interesante. Si. Pero yo me miré ahí cómo se ve. Si. Muy raro. Es como agua. Es peor. Fue hace millones de años esta agua. Si. Se fue el agua y la arena. Porque para arena hasta altura es raro. Es que todo. Todo lo sé. O quizás nieve. Pero nieve. Y muchos años cuando fue muy. Más, más. Oh, mira. Todo está miedo. ¿Cómo sientes esa condición? Tu mismo cardíaco es bien. No. 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 Es que como que entre más subes. Más pesado. ¿Te das cuenta? Más te hundes. Si. Oh. Como el gano está ya, mira. No puedo creerlo. Es impresionante. Ay no. Es una cosa. Solo hay. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Muy bien Estoy dando otras tomas Y luego así Sí, no se ve Juárez Allá Se estás divirtiendo mi amor Saluda Trajimos al fantasma A conocer Algo muy natural Algo en lo que lo puede ayudar A no ser fantasma Uy no Uy no Algo en lo que lo puede ayudar Algo en lo que lo puede ayudar Algo en lo que lo puede ayudar Algo en lo que está pasando Algo en lo que lo puede ayudar Mira, esto es pesada, no se puede correr. Mira, lo intentas, es como que tú te llevas. Esta arena es muy pesada. Muy pesada. Ya no habíamos creado para allá, a mí ya no. Es bien aquí, porque vamos en medio. Sí. Sí. Déjame llenar. Yo creo que grabaste mucho. Ah, man. ¡Marty! ¿Se ve en la montaña? Ah, sí. Sí. No voy lejos porque casi hay serpientes. Pero estas arenas son diferentes. Sí. Son menos pesadas. Sí, esta arena es como... Normal. Normal, sí. Miren las montañas allá, las que querías grabar. Ah. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí. Muy bien desde aquí. Sí. Ah. Aquí es más fácil para mí caminar. ¿Sí? Sí. Sí. Es más liger. Es más normal. Ajá. 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 Miren hasta aquí pero las montañas quedaron allá. Sí. Ah. Solo como que se recorrió. Pero se hicieron montañas solo en esas áreas. Sí. Sí, supongo o no. Sí. Buennocho. Quiero pensar en cómo . ¿Eh? No, no. No, no. Gracias. 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 Gracias.